Soy Alejandro Rodríguez Cárdenas, trabajo en la Escuela Normal de Mecameca del Estado de México y estoy viralizando la lectura. Título, La Máscara de la Muerte Roja, Fragmento, del autor Edgar Allan Poe. La muerte roja había devastado el país durante largo tiempo. Jamás una peste había sido tan fatal y tan espantosa. La sangre era encarnación y su sello, el rojo y el olor de la sangre. Comenzaba con agudos dolores, un vértigo repentino, y luego los poros sangraban y sobrevenía la muerte. Las manchas escarlata en el cuerpo y la cara de la víctima eran el bando de la peste, que la aislaba de toda ayuda y de toda simpatía, y la invasión, progreso y fin de la enfermedad se cumplía en media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron semidespoblados, llamó a su lado a mil caballeros y damas de su corte y se retiró con ellos al seguro encierro de una de sus abadías, fortificadas. Era esta de amplia y magnífica construcción, y había sido criada por el excéntrico, aunque majestuoso Augusto del príncipe. Una sólida y altísima muralla la circundaba. Las puertas de la muralla eran de hierro. Una vez adentro, los cortesanos trajeron fraguas y pesados martillos, y soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar ninguna vía de ingreso o de salida a los súbditos impulsos de la desesperación o del frenesí. La abadía estaba ampliamente aprovisionada. Con precauciones semejantes, los cortesanos podían desafiar el contagio. Que el mundo exterior se tratara.